Me voy a decir mucho, hubo varios que me gustaron, pero me voy a quedar con Gabo. ¿Y nosotros aquí arriba? Sí, no, por eso, por eso. Acá se mataron Meli y Sánchez Camp de Vila. ¿Usted con quién se queda? Perdóname. Me quedo con Gabo, me habían gustado otra vez y Carrizo, pero me quedo con Gabo. No, 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 no. Me preguntaron quién. ¿Qué le da? Yo creo que empiezan todo el mundo, pero yo... ¿Usted quién se queda? ¿Con quién se queda, García? Yo, Carrizo. Yo creo que vamos a jugar desde aquí.